El huracán que entró como categoría 5, que bajó a 4, aunque la diferencia es mínima en importancia porque sigue siendo una tormenta gigantesca, es la tormenta más grande en azotar el archipiélago de las Bahamas, con por lo menos 700 islas e islotes. Comenzamos este recorrido con lo que deja el huracán Dorian a su paso por las Bahamas. Michael Roa tiene los detalles. Hola Juan Carlos, saludos. Sí, las autoridades hablan de una devastación sin precedentes en el archipiélago, al tiempo que confirman la muerte de un menor de edad, quien se habría ahogado esto en las islas Abaco, en el noreste del archipiélago. Pero en medio de la devastación causada por este huracán de categoría 5, muchas personas, Juan Carlos, han acudido a las redes sociales en busca de ayuda, con desespero, claman por asistencia. Veamos. Es el impacto catastrófico del huracán Dorian a su paso por las Bahamas. Esta madre graba impotente desde un balcón en las islas Abaco. Por favor, pregúntame a nosotros, por favor, pregúntame a nosotros, por favor, pregúntame a nosotros. Yo y mi hermano, todos los que están en el archipiélago, están estados aquí, por favor, pregúntame a nosotros. Por favor, pregúntame a nosotros, por favor, pregúntame a nosotros, por favor, pregúntame a nosotros. El ojo del huracán de categoría 5 tocó tierra en el noreste del archipiélago el domingo al mediodía. Los vientos de unos 297 kilómetros por hora arrasaron con los techos de cientos de viviendas. Esta mujer camina por el interior de una casa completamente destruida. Las intensas lluvias han provocado inundaciones. Según los pronósticos meteorológicos, Dorian permanecerá sobre las Bahamas este lunes. Las ventas se han rompido y ahora la agua viene a través de esas grandes ventas. La mayoría de las ventas está en todo lugar. El ciclón se desplaza lentamente por el Atlántico hacia la costa estadounidense. Un vocero de la Cruz Roja le dijo a CNN más temprano, Juan Carlos, que al menos 50 mil personas en el archipiélago están afectadas por el impacto del huracán Dorian y que muchas de estas islas se encuentran incomunicadas debido a los fuertes vientos y a la lluvia, lo que dificulta las operaciones de rescate. Otro punto importante aquí para rescatar, Juan Carlos, es que la tormenta está pasando muy despacio por todo el Atlántico y se quedó muchas horas sobre este archipiélago, lo que ha complicado mucho más los vientos, las lluvias, por eso las inundaciones tan fuertes que hemos visto y por eso la devastación en muchas de las viviendas. Dicen algunos meteorólogos que lo peor está por venir, que las peores imágenes, la devastación en realidad se verá en las próximas horas, una vez que los organismos de rescate logren ingresar al noreste de la isla, la zona del archipiélago, la zona más afectada por este huracán de categoría 5 que se dirige hacia las costas de Estados Unidos, Juan Carlos. Muchas gracias, Michael. Y la pregunta es, ¿cuándo puede llegar la ayuda? Porque, por supuesto, las condiciones climatológicas son muy adversas, sigue siendo una tormenta gigantesca con vientos de muy alta velocidad. Muchas gracias, Michael Roa en Atlanta.